Que Dios bendiga a toda mi gente de los valles, que despiertan a las 5 pa' guerrilla por toda la calle Al vendedor de chuchería, huerca sabe que son víctimas del matraqueo y robo, tu lo sabes, si Al mototaxi que vemos como un ladrón, al viejito del café o al viejito del papelón Al comerciante que te aplica corrupción y también al comerciante que tiene buen corazón, si A la viejita que te dice buenos días, al policía que no aplica principios de la alcaldía, no A la persona que ha puesto todavía, a la dama embarazada o a la dama de mayoría Al estudiante que tiene un promedio duro, aunque los estudios para la gente ya no hay futuro A los que se rehúsan a cruzar el muro y se queda batallando por más que el país esté rudo Al que trabaja para un jefe, sueldo mínimo, o el que trabaja por su cuenta sin hacerlo ilícito Al conductor o colector de aquella línea que te cobran el pasaje sin estar en el vehículo Que Dios bendiga a mi gente, la richuna